El fin de semana a los ambientes del Downtown en Miraflores llegaban cada noche más de 4.000 personas para disfrutar al ritmo de la música del momento. Aqueles shows exclusivos de Drag Queens sobre el escenario eran el deleite de la discoteca Open Mind en Lima. Hasta que en marzo de 2020 tuvo que cerrar sus puertas por la pandemia. Desde entonces sus trabajadores, entre artistas, anfitrionas, miembros de seguridad del bar y otros que sumaban 200, se quedaron en la calle. Bueno, yo toda mi vida, me conoce, todavía estoy vivido del arte y vivimos del arte muchas personas y venir a trabajar a un margen que también nos está ayudando un poco, pero no es lo que nos tenía que ayudar siempre. Uno de ellos fue el reconocido Toño Rodríguez, que dejó el rímel, las pestañas y los trajes de brillantes para continuar elaborando en lo que hoy es el Downtown Market, un centro de abastos y venta de marcas de emprendimiento que ayudó a que, así como él, solo continuaran elaborando como anfitriones el 10% de sus trabajadores. Estamos trabajando así, pero a escasos momentos y necesitamos el trabajo. No solamente yo, un montón de artistas están necesitando trabajo, gente que trabajaba acá en la discoteca. Son tantas familias que se han quedado sin trabajar porque no tienen la... porque este toque de quedarnos no nos frena, no nos deja trabajar. Desde entonces, año y medio ha pasado y con más de 16 millones de peruanos y peruanas vacunadas contra la COVID-19, con menos hospitalizados y menos fallecidos, los empresarios del entretenimiento nocturno alzan su voz para pedirle al gobierno el retorno de las discotecas. Jason Núñez, gerente legal de Downtown, asegura que de abrirse las puertas de las discotecas, estas serían al 50%, cambiaría el concepto, pues se tendría que tener más espacio entre los asistentes. Nosotros tenemos aquí muchas cosas que hemos implementado incluso para el Market. Tenemos las máquinas de ozono, tenemos el fluido de aire, tenemos además las cámaras de UV, sin dejar de lado, obviamente, la medición de temperatura, el alcohol, lavado de manos, tenemos puestos fijos. Nosotros tenemos ya implementada la posibilidad de crear espacios como si fuesen lugares de comida para que la gente pueda estar sentada y consumir lo que crean. Y una pista de baile con un suficiente distanciamiento porque nosotros tenemos la capacidad y el espacio para eso. Controlando la capacidad, creo yo que ya sí sería lindo, porque se extraña mucho. ¿Qué extrañas en este año y medio casi que estamos encerrados? Ay, los shows que habían, los dark queens, todos, había muy bonitos espectáculos acá. Aparte de un lugar de encontrarse con amigos, muy bonito espectáculo. Siempre y cuando se mantengan todos los protocolos, me parece una muy buena iniciativa, porque además es un gran sector el que se está ayudando e impulsando. Aparte de que he sabido de que hay muchos lugares que ya no están abriendo, que están abriendo clandestinamente. Entonces es muy importante el apoyo del gobierno para que estas empresas puedan formalizar y hacerlo de una forma correcta. Sí, claro que sí, todos tenemos derecho de trabajar también, ¿no? Yo trabajaba siempre de anfitrión en discotecas, varias marcas, ¿no? De cervezas también. Pero también tú tuviste que parar. ¿Ah? También tuviste que parar. Sí, ahorita de verdad también los anfitriones estamos bajos de trabajo porque siempre trabajamos en discotecas. Dicho esto, la última palabra la tiene el gobierno.